derechos de las personas en los procesos electorales, haciendo énfasis en los grupos que históricamente han estado en situación de discriminación, como son las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, personas mayores y la comunidad LGBTTQ, por lo cual me permite presentar a los ponentes, si pueden abrir sus cámaras. Esta cuarta actividad se titula Biocomplencia Política de Género y Derechos Humanos. Nos acompañan la maestra Elizabeth Patista Velasco, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Buenos días, maestra. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes. La maestra Cristian Verónica González Labastida, vocal secretaria de la Junta Local del INE, Oaxaca. Buenos días, maestra. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Ya perdimos la maestra Cristian Verónica González y Baja Ochoa, consejera electoral del INE. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes aquí. Buenos días. Para el desarrollo de los temas contarán con un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos. Al terminar la ponencia se realizará alguna pregunta de las que realizan las personas que nos están sintonizando o visualizando. Iniciaremos con la primera ponencia, Justicia Electoral con perspectiva de género, criterios del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. A cargo de la maestra Elizabeth Patista Velasco, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, de la cual me permito leer su semblanza. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es maestra en Derecho Constitucional y Amparo. Cursó el doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se ha desempeñado como capacitadora, asistente electoral, supervisora electoral, consejera electoral, consejera local del INE, consejera del IEPCO y actualmente es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Adelante maestra por su ponencia. Muchísimas gracias. Denme un segundo, voy a compartir pantalla, si son tan amables. Solo que me permitan hacerlo, porque me dice que han inhabilitado para compartir pantalla. Si me ayudan y me permiten que yo pueda compartirla. Ya le están apoyando. Ay, muchas gracias. Aún todavía me sale una leyenda que dice que el artículo inhabilitó la función de pantalla. Permítame, 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 permítame ya sin que ya lo estoy haciendo. Permítame tantito. Permítame, permítame, permítame. ¿Me dice si ya se logra ver? Ya, ya se ve. Perfecto. Bueno, voy a empezar y... Ok, pues bueno. Antes que nada, pues agradecerle por supuesto al maestro Bernardo y a todo su equipo por este magnífico seminario. A mis compañeras ponentes también, pues un gusto, un gusto estar aquí con ustedes a través de esta plataforma virtual. El día de hoy se conmemora en la lucha de las mujeres por sus derechos. El Día Internacional de la Mujer surgió como una conmemoración con algunas fechas históricas, siendo rechazada una marcha de protesta de mujeres empleadas de una fábrica textil de Nueva York el 8 de marzo de 1857. La fecha más emblemática fue en 1911, cuando ocurrió un incendio industrial en el que murieron más de 140 personas, la mayoría de ellas mujeres. De ser una fecha conmemorativa de las luchas laborales pasó muy pronto a ser un día para exigir otros derechos. En 1948, les voy a pedir a todos los presentes, si son tan amables de revisar su micrófono, para que no se dice el audio. Muchísimas gracias. En 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estableció el derecho a la igualdad como el derecho humano. En 1977, la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. En 1979, la ONU adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que son las siglas en inglés, y fue el primer instrumento internacional que incluyó todos los derechos humanos de las mujeres, prohibiendo toda discriminación por razones de sexo y reconocimiento de igualdad sustantiva en la ley y en los hechos. Es decir, pasamos de una marcha, protesta a un marco jurídico que garantiza los derechos de las mujeres plenamente. Todo eso se lo debemos a la lucha de las mujeres a lo largo del siglo XX y a las que siguen y seguirán luchando porque la ley se cumpla. No olvidemos que el artículo 7 es el fundamento de los derechos político-electorales de los cuales gozamos todas las mujeres y que nuestro país ha alcanzado la paridad en todo conforme a las reformas del año de 2019. Con este marco de fondo, en mi participación estaré comentando algunos criterios relevantes para la defensa de los derechos político-electorales frente a la violencia en razón, la violencia política en razón de género. Voy a comenzar con un criterio fundamental. Investigar y juzgar con perspectiva de género. La Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que debido a la complejidad que implican los casos de violencia política por razón de género, por la invisibilidad y normalización en la que se encuentra este tipo de situaciones, es absolutamente necesario que cada circunstancia se analice de forma particular, es decir, profundizar para definir si se trata o no de violencia de género y en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los derechos y obviamente reparar el daño de las víctimas. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la perspectiva de género es una categoría analítica para deconstruir lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como lo femenino y lo masculino. La obligación de juzgar con perspectiva de género significa reconocer la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres precisamente como consecuencia de estas confusiones sociológicas. ¿Qué debemos entender en cuanto a esto? Les pido nuevamente, por favor, que dicen que no osen su audio. Muchísimas gracias, qué amables. Identificar si existen situaciones o relaciones de poder... Permítanme, voy a... Ahí está. Identificar si existen situaciones o relaciones de poder o razones de género que den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género. Si el material probatorio no es suficiente, ordenar más pruebas. De detectar la situación de desventaja por cuestiones de género, evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de igualdad, de desigualdad por condiciones de género. Aplicar los estándares de derechos humanos. Procurar un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. En el deber de juzgar con perspectiva de género, es importante enfatizar que el sexo de la persona no es lo que determina la necesidad de aplicar la perspectiva de género, sino la asimetría en las relaciones de poder y la existencia de estereotipos discriminadores. Lo contrario equivaldría a afirmar que las mujeres por el hecho de serlo son vulnerables, cuando lo cierto es que son las circunstancias, las desigualdades estructurales y la reproducción de estereotipos discriminadores lo que las coloca en desventaja y riesgos de exclusión en acceso a sus derechos. Así también es fundamental detectar las asimetrías de poder que comprometen el acceso a la justicia, considerando las situaciones de desventaja, de violencia o de discriminación y vulnerabilidad. Debe valorarse para que toda controversia jurisdiccional garantice el acceso a la justicia la forma efectiva e igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos de género y evitando invisibilizar las violaciones alegadas. El cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación es obligación de las autoridades electorales y para los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, construir, revertir y transformar tanto las relaciones tradicionales de dominación entre hombres y mujeres, como la perpetuación de estereotipos que fomenten la discriminación hacia las mujeres. Pasaré a tratar los criterios específicos que se relacionan directamente con los elementos para juzgar la violencia política en razón de género. Con base en el protocolo para extender la violencia política contra las mujeres en razón de género y la jurisprudencia 21-2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial establece que juzgar este fenómeno requiere de un análisis que confiere al menos cinco elementos. separadas de un guión de su nombre y no es que usamos los títulos de nominativos. La omisión, primeramente, aquí voy a hacer un ejemplo, voy a comentar un ejemplo de esa película, donde se han establecido estos criterios que son muy importantes para que también el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca juzguen con perspectiva de género, una perspectiva intercultural y por supuesto también en base a lo que son el protocolo para atender precisamente la violencia. Por ejemplo, tenemos que se da, o esto sucede en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales en el ejercicio del cargo es simbólico, verbal, patrimonial, económico, tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento del goce de los derechos político-electorales de la mujer, se basa en elementos de género que son algunos de los criterios. Y como les decía, el enfoque intercultural, la discriminación, los prejuicios o los estereotipos sobre la condición de las mujeres indígenas o afromexicanas ahonda las desigualdades. Considerar estas particularidades en ese sentido, sumar un enfoque intercultural e interseccional para juzgar las situaciones, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencien la discriminación como pueden ser, en su caso, pues cuestiones de pobreza, barreras culturales, lingüísticas, etcétera. Entonces, derivado de esto, de las reformas, como les estaba comentando, tenemos también el reconocimiento de la violencia en razón de género y tenemos a través del procedimiento especial sancionador que es un procedimiento a través del cual se puede buscar la protección de los derechos político-electorales y por supuesto también que se investigue alguna causa de violencia política por razón de género. Tenemos el régimen de provisiones cautelares en materia de violencia de género, medidas de no repetición de reparación integral de la víctima e incluso la nulidad de los actos que constituyan violencia política por razón de género. Tenemos por ejemplo también las vías para la defensa de la víctima y la violencia por razón de género. Se establece la vía como una infracción electoral como les decía el procedimiento especial sancionador y por supuesto también ante el tribunal lo que tenemos es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y también tenemos el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos. Es importante decir y comentar que en materia política las mujeres pueden acudir ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para a través de este procedimiento especial sancionador y a través de la Comisión de Quejas y Denuncias iniciar la recabación de la información y las documentales y pruebas para integrar un expediente. Una vez que se tiene integrado el expediente este expediente tiene que mandarse al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que es en el Pleno del Tribunal donde nosotros dictamos una sentencia y precisamente como lo estaba comentando en relación al protocolo y otros elementos y concatenado todo lo que se tiene dentro de las actuaciones se puede determinar que existe violencia política por razón de género. Así también el juicio ciudadano protege los derechos políticos electorales de las mujeres también no solamente aquellas que son candidatas también en el ejercicio del cargo. Entonces son juicios tan importantes para nosotros porque de esa manera nosotros juzgamos con esa perspectiva de género. Nosotros tenemos que ver más allá no solamente de manera aislada los casos en particular sino en el contexto bajo el cual se encuentra esta persona que está siendo violentada que esto es muy importante comentarlo. Así también nuestra ley de medios local establece en el artículo 5 en su numeral 9 que cuando nosotros admitimos que existe sin prejuzgar violencia hacia una persona inmediatamente también debemos dictar medidas y vincular a diferentes autoridades para proteger a esta persona que está siendo violentada y también que estas autoridades tomen las medidas de acuerdo a sus facultades de acuerdo a sus atribuciones para que cesen los actos de violencia que se están presentando. Entonces ya una vez haciendo este resumen en cuanto a cómo podemos nosotros buscar que lo que se trata de violencia política en razón de género pues somos nosotros las autoridades tanto el Instituto Estatal Electoral como el Tribunal Electoral quienes tenemos que vigilar que no se violen los derechos y que no se violente a las mujeres ¿por qué? porque también hablamos de violencia política pero no necesariamente de género entonces es importante que hagamos un análisis integral para determinar en qué caso sí se está hablando de una violencia política en razón de género y les voy a hacer un comentario como les dije al inicio de un caso en particular en este caso en particular era una síndica municipal y la suplente de la síndica municipal ¿qué pasó en esta situación? pues esta síndica municipal fue obstruida de su cargo no se le daba la información no se le daban los materiales para trabajar y entonces ella pide una licencia para dejar el cargo y que entrara la suplente pero ella en el escrito de la licencia literalmente ella pone porque me obstruyen en el cargo el presidente no me deja trabajar por lo tanto yo necesito una licencia posteriormente también fue violentada la que fue síndica suplente terminando la licencia de la síndica municipal ella mete un escrito diciendo que quiere renunciar pero también en el escrito ella lo dice quiero renunciar porque estoy siendo violentada por el cabildo estoy siendo violentada por el presidente municipal cuando dan la fecha de la sesión para poner a consideración del cabildo esa renuncia entonces el cabildo niega la renuncia dice no no aceptamos la renuncia por lo tanto ella tiene que regresar y tiene que seguir con sus labores en esta situación lo que hacen a la par de no aceptar la renuncia inician en el congreso la sustitución de la síndica propietaria entonces ¿qué sucede más adelante? la síndica acude al tribunal y dice bueno es que yo estoy siendo violentada yo no veo cómo me pueda alguien ayudar y yo por eso estoy renunciando no estoy renunciando porque tenga yo una causa de fuerza mayor ajena estoy renunciando porque me están violentando porque no me dejan trabajar y porque tampoco me dejan irme y entonces ella va y al platicar con ella le digo usted no si su deseo no es renunciar no tiene por qué renunciar nosotros estamos obligados a garantizarle sus derechos si usted dice que está siendo violentada pues nosotros tenemos que vincular a autoridades para que cese la violación ¿qué sucede más adelante? la síndico entonces dice pues si yo tengo protección yo no quiero renunciar y entonces ella mete otro escrito diciendo yo no quiero renunciar ¿qué sucede ahí? el presidente municipal dice no pues es que ella ya renunció tenemos un problema ahí al hacer este análisis para no alargarme completo integrar de cómo está el contexto de cómo se encontraba la situación en particular por supuesto que el tribunal determina en la sentencia que existe violencia hacia su persona y por supuesto ella sigue en el cargo de síndica municipal se toman las medidas integrales para reparar para no repetir y todo lo que se tenía que hacer para ir acompañando a la víctima hasta la conclusión de su cargo es importante decirles que nosotros en el momento de hacerlo juzgamos con esta perspectiva de género haciendo un análisis del contexto concatenando todos los hechos y todas las documentales que se presentaron y por lo tanto se determina esta situación por supuesto las autoridades responsables acuden a la sala jalapa que es la sala que revisa las sentencias de este tribunal electoral y confirma la sentencia que efectivamente la síndica municipal estaba siendo violentada precisamente por quienes integran el cabildo municipal y en particular por el presidente municipal entonces es importante comentar este escenario muy muy general por el tiempo que ya me resta pero decirles que nadie está exento nadie de las mujeres de ser violentadas y que si existe alguna situación que no les permita de manera libre poder aspirar a un cargo o de manera libre ejercer el cargo en el cual ellas se encuentran los tribunales tenemos la obligación de garantizar los derechos político-electorales de ellas es importante decirlo nosotros tenemos que hacerlo recabar pruebas recabar información y dictar medidas inmediatamente como juzgadores tenemos que proteger a la víctima y más más aún por la situación en la cual ellas se encuentran y por lo que acabo de comentar en cuanto al antecedente que acabo de dar porque con una perspectiva también intercultural porque también estamos hablando que son mujeres indígenas y son violentadas que no se les permite ejercer el cargo de la misma manera y que no tienen las mismas condiciones que se tiene en cuanto a los hombres entonces hasta acá yo dejaría mi intervención yo les doy las gracias por su atención muchísimas gracias por lo que acabo de comentar y compartirles que lo hago con muchísimo gusto y estamos atentas para cualquier comentario muchísimas gracias muchas gracias magistrada la persona que nos estaba apoyando como moderadora la licenciada Luz María tuvo algunos problemas técnicos sin embargo a través de la red Zoom nos envían un mensaje y nos preguntan ¿cuál es el reto que tienen las autoridades electorales para administrar justicia en las comunidades indígenas? Bueno es muy importante decir que nosotros tenemos que también prevenir la violencia política contra las mujeres es importante la información tenemos que informar cuáles son los derechos que tienen las mujeres de alguna manera tenemos todas las autoridades que hacer un trabajo en conjunto no todas las mujeres sufren violencia y yo creo que esto lo he comentado muchas veces no siempre la violencia se da en las comunidades y pueblos indígenas de hecho estadísticamente hay más violencia y viene más violencia de aquellos municipios que vienen de partidos políticos ¿por qué? pues habría que hacer todo un estudio porque es interesante saber qué es lo que está pasando por qué es en los partidos políticos ¿por qué? porque hay unas plataformas más allá porque no solamente ser autoridad municipal porque también pueden aspirar a ser diputadas locales diputadas federales senadoras gobernadoras no lo sé si eso tenga que influir pero si se da más la violencia en partidos en municipios de partidos políticos se da también en municipios de sistemas pero se tiene que armonizar los derechos de las mujeres que se dan y la participación de las mujeres está las mujeres participan en la vida comunitaria de los pueblos y comunidades indígenas entonces ellos tienen que ir construyendo y tienen que ir armonizando y reconociendo este trabajo comunitario que hacen las mujeres para darle este valor y que también estén legitimadas para ocupar el cargo desde el cargo de regidoras y por supuesto aspirar a ser presidentas municipales porque efectivamente en Oaxaca 417 municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas solamente no me quiero equivocar creo que 20 son presidentas municipales que quiere decir que es un número mínimo que tenemos de presidentas municipales necesitamos que incremente si estamos hablando que ahorita ya hay paridad en todo falta mucho que recorrer pero también tenemos que acompañarla acompañar a las mujeres las autoridades nosotros tenemos que estar ahí para también ayudarlas y poder caminar tenemos al observatorio de participación política de las mujeres que también es una es una ventana a la cual también pueden acudir para tener datos de todo lo que se viene haciendo para también ir apoyando y acompañando a las mujeres a través del observatorio también podemos dar algunas opiniones y podemos ver cuál es el escenario que ha venido dándose a lo largo de estos años desde que se crea el observatorio a la fecha y qué es lo que hace falta para seguir avanzando en la participación de las mujeres muchas gracias muchas gracias magistrada bueno a continuación me permito presentar a la maestra Cristian Verónica González Labastida para lo cual me voy a permitir dar una breve reseña de su trayectoria ella es licenciada en derecho tiene maestría en administración se ha desempeñado como vocal de capacitación electoral y educación y actualmente es vocal secretaria del instituto nacional electoral de la junta local aquí en Oaxaca adelante maestra tiene el uso de la voz gracias igual va a pedir unos minutos para poder presentar pantalla bueno nuevamente este buenos días a todas todos quienes tomaron el momento el día de hoy para concluir este seminario agradecer la invitación este a la defensoría de los pueblos y al IEPCO al tribunal electoral del instituto de Oaxaca y al propio instituto nacional electoral quienes organizaron este seminario este pues hoy justamente a la conclusión de este seminario pues comemoramos también en internacional de las mujeres y me parece muy oportuno hablar del tema de violencia política contra las mujeres por razón de género realmente es un tema que tiene que ver con el origen de la propia democracia históricamente las mujeres hemos sido objeto de violencia y discriminación en el ámbito político en el ámbito electoral y no solamente en eso creo que en todos los aspectos de la vida encontré este texto que me pareció bastante importante ponerlo el día de hoy denominado un día en la vida de una mujer en Atenas clásica entonces como para que nos demos cuenta del problema este que tenemos que enfrentar si la democracia surgió en Atenas y en Atenas el papel de la mujer se reducía a ser una esposa y madre abnegada y que mientras los temas públicos este los temas del combate los temas de la vida pública y política correspondían a los hombres pues con las mujeres bastaba con que fueran buenas esposas y buenas madres creo que desde ahí surge el conflicto de la discriminación y la violencia que surgimos las mujeres aunque así surgió la democracia entonces creo que pues tenemos obviamente muchos siglos este de atraso en la lucha por nuestros derechos políticos electorales en nuestro propio país pues obviamente esta lucha ha sido larga pero en las últimas décadas hemos tenido avances sumamente importantes y obviamente este como ya lo presentó la magistrada hace unos minutos este pues esta lucha ha tenido como resultado las llamadas cotas de género que son medidas temporales que como también ya lo comentó como parte de los tratados internacionales que México ha suscrito como las recomendaciones de la CEDAO pues estos medidas temporales lo que buscan es que se nos den algunas oportunidades a las mujeres para poder llegar a estos espacios de toma de decisiones y es lo que pues hemos denominado como de las cotas de género entonces acá vemos en la línea del tiempo como pues realmente este avance ha sido de las últimas décadas y en el apenas en el año 1996 la propia ley establecía el 30% digamos de estos espacios reservados para un género no decía si hombre o mujer pero bueno sabiendo que las que tenemos este rezago de participación política son las mujeres pues se tendría como 30% para las mujeres apenas en el año 2002 al 2008 se estableció el 40% de participación hacia las mujeres este incluso con las recomendaciones también este para las diputaciones plurinominales o las enerovías plurinominales y muy reciente o sea apenas en el año 2014 hace seis años este se estableció ya en la ley el 50% este de las candidaturas para las mujeres es decir llegamos a la paridad en candidaturas lo cual obviamente no significa que tengamos una paridad este en el congreso y justo es en el año 2014 cuando empezamos a hablar del tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género pues por eso acá la reflexión que les dejo será que entre mayor participación de las mujeres hay mayor violencia pues creo que sí porque se trata de una resistencia que tenemos como sociedad a que las mujeres participen libremente y no les estamos garantizando esos espacios este libres de violencia ya sea en sistemas normativos internos o en los partidos políticos que como bien mencionaba la magistrada es donde encontramos más violencia hacia las mujeres justo con la elección de 2014 empieza pues a presentarse estos estos fenómenos y se intentan como regular de atender para la elección federal de 2018 y para la elección de 2018 según las estadísticas y los estudios que se hicieron las entidades que tuvieron más casos de violencia contra las mujeres obviamente en temas electorales en temas políticos fueron Guerrero Michoacán Morelos y pues lamentablemente nuestra entidad ¿no? se registraron según estadísticas 237 agresiones contra las mujeres de los cuales digo afortunadamente porque no se habla de perder la vida 127 se limitaron a incriminaciones o amenazas 29 a lesiones dolosas y muy tristemente 23 homicidios de las cuales fueron 6 directamente este las mujeres que se dedicaban a la política 4 candidatas y 4 dirigentes partidistas y como ya también este se ha señalado y lo establece claramente los protocolos de los cuales hablaban anteriormente este 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 fenómeno de violencia política contra las mujeres lamentablemente no afecta únicamente a la víctima realmente el tema de violencia política este nos afecta a todos y principalmente pues a la espera cercana de las candidatas o las dirigentes este partidistas ¿no? entonces aquí tenemos que también 19 atentados pues fueron contra las familias o contra los familiares de las candidatas ¿no? y de esos 19 atentados concluyeron en 13 homicidios esto se los platico de forma muy rápida para darnos cuenta de cómo está la estadística y cómo en verdad tiene un impacto en la participación política de las mujeres ¿no? conociendo este este dato pues obviamente desalienta la participación de las mujeres pensando en que nuestras en nuestros propios familiares en nuestros propios compañeros que se sumen a nuestras campañas pues puedan tener este obviamente alguna repercusión que incluso los llevara a perder la vida ¿y cuáles son las manifestaciones de esta violencia? pues como ya se los comentaba este homicidios secuestros lesiones lo que hemos también llamado y luchado como que se identifique como feminicidio las amenazas este intimidaciones el acoso sexual y bueno otras en otras ocasiones que hemos tenido la oportunidad de dialogar con mujeres sobre el tema de violencia política lamentablemente nos hemos encontrado incluso con temas de abuso sexual hacia candidatas ¿no? en donde parte de esta intimidación y de decir este regresa a tu casa y no participes en temas este políticas pues incluso se han presentado violaciones y violaciones pues en cierta forma colectivas y casos muy muy desagradables que existen en la estadística y de nuestro estado están los temas de discriminación coacción los actos que restringen también la libertad de las mujeres a decidir en libertad o sea también ese es un tema este muy importante de violencia contra las electoras también impedir es un ejercicio libre del cargo ya nos hablaba hace rato la magistrada creo que ese es el gran problema sobre todo nuestro estado o sea si ya están las cuotas si las mujeres ganaron una elección ya tienen el cargo y aún así a la hora del ejercicio del cargo pues se enfrentan con estas restricciones de que no las dejan tomar las decisiones de que no les dan los recursos inherentes al cargo que obtuvieron ya sea en las urnas o por alguna designación generalmente el trabajo de las mujeres es calificado por otros aspectos por eso surgen estos temas de difamación o carumnia entonces se fijan más en aspectos de la vida personal de las mujeres que en su propia trayectoria personal y entonces evalúan este ejercicio en la vida pública basados en otro tipo de aspectos y un asunto pues también el que estamos más acostumbradas más acostumbradas con mujeres pues esta sexualización y cosificación en donde únicamente califican también a las mujeres en muchos de los casos basados en estereotipos físicos en qué tan atractiva visualmente es en el peso o las tallas de las mujeres etcétera etcétera y así somos calificadas evaluadas por los medios de comunicación incluso en las campañas electorales cuando las notas que aparecen en las mujeres es sobre cuánto cuestan los aletes que usan o situaciones así que lo hemos vivido en anteriores procesos electorales y pues también en los partidos políticos en donde no se les da la suficiente información a los medios para poder tener campañas igual y competitivas como si fueran varones y para atender este problema de la violencia política contra las mujeres pues es necesario que nosotras como colectivos empezamos a visibilizar todas estas situaciones es decir empezamos a denunciar empezamos a llamar a los medios de comunicación y exhibir todas estas situaciones ya lo comentaba en la diapositiva anterior creo que el gran problema que tenemos como mujeres es esa restricción o impedimento al derecho al ejercicio de un cargo o tener una candidatura en iguales condiciones que los hombres lo cual nos restringe a la hora de tomar decisiones y lo mencionaban ya es presidenta municipal ya es indica ya es regidora ya es diputada sin embargo por el simple hecho de ser mujer sus atribuciones no tienen este tanta fuerza sus propuestas no tienen respaldo del propio cabildo no tienen respaldo de otros compañeros en la bancada todo esto lo tenemos que denunciar y visibilizar un tema este también que recibe muchas burlas incluso de algunas propias mujeres y qué decir de los hombres es el uso del lenguaje excluyente el hecho de decir todas todos de que en la boleta si diga elección a las gobernaturas o candidatos a gobernadores y gobernadoras diputadas y diputados el hecho de que realmente se visibilice que también existimos las mujeres y que no estamos en una elección a diputados moviéndonos hacia la idea de que solamente los hombres puedan llegar a un cargo público está también el tema de la violación en la aplicación del presupuesto etiquetado para fortalecer y promover los liderazgos sumininos repito la magistrada ya lo habían denunciado existe mucha violencia en los partidos políticos y en este tema que tenemos que lo soliciten en la lista nacional electoral vemos como ese 3% que en realidad es mínimo que una de ya bueno que les cuesta realmente destinar este recurso para estas situaciones pues bueno vemos que no se respetan pues yo considero que las mujeres militantes de los partidos políticos tienen que organizarse y visibilizar esta violación así como las descalificaciones a las capacidades de las mujeres que era lo que yo les decía generalmente se nos califica por nuestro aspecto físico por las personas con las que nos relacionamos generalmente cuando una mujer accede a una candidatura o a un cargo público este los comentarios generalizados es ah sí porque es la novia de tal sí porque es la esposa de tal sí porque es la hija de Sultano es decir o sea de no están todas nuestras capacidades toda nuestra formación y toda la preparación que podamos tener para ejercer un cargo público limitándolo simplemente a otras cuestiones de nuestra esfera privada bueno hoy que conmemoramos el rito nacional de las mujeres también tenemos que celebrar los avances que hemos tenido y el año dos mil veinte realmente como un muy buen año este para los temas de los derechos políticos electorales de las mujeres con todas estas reformas obviamente se establecieron pues reformas a toda la legislación esta tanto federal como local que tipificó ya como tal este el concepto de violencia política contra las mujeres esto basado en elementos de género y porque es importante porque al momento de que de reconocerla también obliga a las autoridades pues electorales este penales administrativas a atender este este problema a prevenirlo y sobre todo a sancionarlo entonces por eso es muy importante que nosotros este también estemos enterada de todas estas reformas en el marco normativo que existe en nuestro país y que trabajemos también como autoridades para este atender estos problemas y sancionarlos porque es la única forma en que considero este podemos ir erradicándolos y bueno o sea también ustedes como saben a partir del 2019 2020 pues la diputada las senadoras han estado trabajando en un tema muy importante logrando ya la paridad este en todos los ámbitos de gobierno en todos los niveles y este es muy importante estas estas situaciones acá eh puse algunos de los logros que yo considero este más importante de estas reformas uno pues es la distribución de competencias entre las autoridades electorales administrativas jurisdiccionales este ya sea locales y federales así como los partidos políticos todos estos marcos normativos nos especifican ya muy claro qué tiene que hacer el internacional electoral qué tienen que hacer las procuradurías qué tienen que hacer los tribunales y también da la obligación a los partidos políticos a considerar protocolos y procedimientos para atender los casos este de violencia contra las mujeres tenemos el tema de la restricción de un acceso a la candidatura considerado no creo que es muy importante ya tengamos esta restricción que puede digamos intimidar quizá a los actores a cometer violencia política contra las mujeres les repetía al ya estar especificada la violencia política de género pues trae ya como aparejados sanciones penales y se establecen agravantes cuando sean cometidos por los servidores públicos y cuando sean cometidos en contra de mujeres indígenas entre otras también las sanciones políticos electorales que digamos podríamos ser a través de un procedimiento especial sancionador establecer estas sanciones como la disculpa pública la suspensión de la propaganda la reducción del financiamiento o la cancelación del registro del partido político o la pérdida de la candidatura creo que tendríamos que ser más atrevidos y de todas las actividades jurisdiccionales a poner ese tipo de sanciones y no caer en una simple amonestación como para que realmente queden ciertos estas personas que intenten atentar contra una mujer en el ejercicio de sus derechos para que quede clara la disciplina de este marco normativo ahora también se establece la reparación del daño como formas de indemnización restitución de cargo entre otros tenemos ahora también en esto nacional electoral un procedimiento especial sancionador en materia de violencia política por razón de género un procedimiento más extenso es decir que permite mayores pruebas al procedimiento especial sancionador normal que teníamos anteriormente en donde se establecen no solo medidas protelares sino también medidas de protección contra las víctimas está también esta disposición de crear la base nacional de estadística de violencia política contra las mujeres que bueno es una transmisión que se le da a las fiscalías están las responsabilidades para los servidores públicos en materia administrativa el principio constitucional de alternancia de integración de autoridades electorales que ya lo estamos viendo en el local del Estado de México donde la convocatoria para su presidencia sale exclusivo para mujeres la obligación de los partidos políticos a presentar informes trimestrales para este presupuesto destinado al liderazgo la comisión del INE de igualdad y de equidad de género que ahora funciona de forma permanente y la paridad en todos los soples del instituto y en todas las perdón de todos los soples y en todas las comisiones del instituto general ahora de manera rápida que me queda muy poco tiempo les hablaré de las atribuciones del instituto nacional electoral están basadas en cinco aspectos principales de educación cívica a través de campañas de educación como las que estamos teniendo ahorita prerrogativas que vamos a vigilar el registro de las candidaturas así como los medios de comunicación que las transmisiones y el monitoreo sean iguales de circunstancia para hombres y mujeres organización electoral que en todos los consejos locales y hospitales del instituto se aplique la paridad en fiscalización vigilar el cumplimiento del 3% al liderazgo femenino y una constante formación y capacitación en los valores cívicos promoviendo la cultura de la no violencia ya les comentaba sobre el procedimiento especial sancionador que es nuevo que es específico en materia de violencia política contra las mujeres que se puede presentar en cualquier junta distrital o local del instituto aunque es únicamente del conocimiento de la secretaria ejecutiva que contempla medidas cautelares y medidas de protección también tenemos un procedimiento en materia de fiscalización cuando no se respeta el 3% del financiamiento destinado al liderazgo femenino y cuando no se les dé el dinero de campañas a las candidatas y bueno lo que realmente necesitamos pues es tener una comunicación constante las juntas distritales las autoridades las autoridades destinadas a la protección de víctimas en los estados las procuradurías las fiscalías etcétera para poder tener una atención adecuada y suficiente para la atención en materia de violencia contra las mujeres y sobre todo en comunidades indígenas y bueno también esta es otra situación que hemos este ido desarrollando en el Estado Nacional Electoral que es el protocolo este para la promoción y desarrollo de liderazgo femenino que tiene que ver con el respeto al 3% ya está un documento muy claro con todas las actividades que se tienen que seguir para garantizar ese cumplimiento lo que comentaba también tenemos la facultad de sancionar de acuerdo a la normativa aplicada en materia administrativa este con multas a los partidos políticos cuando no atiendan este lo lo establecido o se violen los derechos de las mujeres en materia de razón de género y finalmente también somos los responsables de llevar el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género esto ordenado por la sala suponera del tribunal federal de la federación y esta situación pues limita a una persona a acceder a una candidatura porque al aparecer en este registro que es la normativa el modo honesto de vivir y los temas que tenemos pendiente pues considero la violencia política contra las mujeres como electoras también establecer medidas suficientes para garantizar ambientes libres de violencia para las mujeres indígenas y vigilar de qué forma podemos ver que las funciones y las atribuciones sean iguales para hombres y mujeres para el mismo tipo de cargo porque tenemos presidentes superpoderosos y presidentas municipales disminuidas en sus autoridades entonces es importante que que reflexionemos sobre todas las situaciones que tenemos que visibilizar difundir todo el marco normativo que que podría este ir erradicando estos problemas comprometernos todas las autoridades a atender los derechos políticos de las mujeres y revisar en qué podemos este mejorar por mi parte pues sería todo y pues agradezco nuevamente su atención en estos minutos que me dieron la posibilidad de compartir con ustedes muchas gracias gracias maestra cristian por su ponencia en cuanto a las preguntas que nos realizan las personas es la siguiente cómo podemos incentivar la participación política de las mujeres esta va dirigida a usted maestra cristian pues mira primero tenemos que informarlas o sea que cuáles son sus derechos y lo hemos este intentado promover desde el momento nacional electoral digo lamentablemente la pandemia ha ido frenando varias acciones pero desde el año dos mil dieciocho dos mil diecinueve se han firmado convenios con distintas autoridades para que a través de las juntas distritales este realizáramos talleres este sobre todo en las comunidades este más alejadas y con alerta este de género en nuestro estado para que las mujeres conozcan ese marco normativo que las que las protege para decirles que no están solas y que tienen el acompañamiento de todas estas instituciones electorales este para ir incentivando la participación y como lo mencionaba también o sea es importante también que vean que las autoridades electorales actuamos firmes o sea que vamos a hacer lo necesario para hacer cumplir este sus derechos pero pues sin duda estas campañas lo más importante son las campañas de educación este cívica este donde vayamos cambiando la forma de pensar este de los hombres y de las mujeres y veamos que todos todas tenemos los mismos derechos así lo establece nuestra propia constitución hombres y mujeres iguales ante la ley y que no debería este realmente porque estar limitada la participación de las mujeres en la política pero pues obviamente entendemos todo el contexto social y cultural que tenemos ¿no? de esta doble carga de actividades en donde para la mujer este dejar a un lado a su familia el sentir el remordimiento o la culpa de sacrificar ese tiempo con la familia de decir que no está cuidando sus hijos por dedicarse a una vida pública o una vida electoral este es muy compleja entonces realmente necesitamos mucha más educación y personalización en todas en todas en todos los ámbitos gracias maestra por su respuesta continuando con la siguiente ponencia la cual se encuentra a cargo de la maestra carmelita la violencia políteros la cual será desarrollada por la maestra carmelita si baja ocho la cual me permito leer su sembranza si si no me escucho no sé si sea mi audio pero si como que se escucha muy entrecortado a ver voy a este otra vez si tal vez es la señal disculpe continuamos con la ponencia violencia política de género y sistemas normativos internos a cargo de la de la maestra carmelita si baja ochoa consejera electoral del yetco de la cual me permito leer su semblanza curricular ella es licenciada en derecho por la universidad regional del sureste maestra en derecho por la universidad regional del sureste especialista en derecho electoral por el centro de capacitación judicial del tribunal electoral del poder judicial de la federación se ha desempeñado como secretaria general del tribunal electoral del estado de oaxaca entre otros cargos actualmente es consejera electoral del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de oaxaca adelante maestra con su ponencia muchas muchas gracias muy buenos días nuevamente a todas y todos voy a pedir que me auxilien por favor para poder compartir mi presentación para efecto de poder irla checando va a ver ok este me aparece un mensaje de que no tengo posibilidad un mensaje ya lo están este chica muchas gracias gracias Ok. ¿Pueden ver ya mi presentación? No, aún no. Aún no se ve maestra. Por alguna razón no me permite verla y sí me interesa que la vean porque traigo aquí los códigos QR para que puedan descargar con facilidad los documentos que vamos a presentar o que les voy a presentar en esta mañana. A ver. Me comentan que ya puedes compartir. Ok. Por alguna razón no me deja. No, no me deja. Bueno, creo que estas presentaciones se van a compartir, ¿verdad? Se les van a compartir a quienes están participando. Sí, si usted las enviamos entonces y para que nos hagan favor de compartir porque sí me interesa que conozcan los materiales que hemos trabajado al interior del instituto. Sí, si usted. En el marco de este seminario de derechos humanos, derechos políticos y elecciones 2021 en Oaxaca, ante el contexto de la pandemia, saludo con muchísimo gusto a quienes me antecedieron en el uso de la palabra. A la maestra Cristian Verónica González Labastida, vocal secretaria de la Junta Local del INE, así como a la maestra Elizabeth Bautista, magistrada presidenta del tribunal y por supuesto a nuestra moderadora en este día. Bueno, el tema en esta ocasión pues es violencia política de género y derechos humanos, específicamente el que voy a compartir con ustedes es violencia política contra las mujeres en razón de género y sistemas normativos indígenas. Para ello, pues en primer lugar tenemos que saber que con motivo de las reformas de 2019 y de 2020 que impactan en el estado, la reforma en el estado de Oaxaca es del 30 de mayo de 2020. Se amplía y se aprueba todo un nuevo catálogo normativo con la finalidad de impulsar la participación política de las mujeres por una parte y la otra pues crear un marco normativo que permita proteger a las mujeres en el ámbito de su participación política. Sale, en primer lugar pues tenemos que saber que el Congreso del Estado reforma diversas disposiciones, como les decía, específicamente en materia de paridad y en violencia política contra las mujeres en razón de género, entre ellas pues específicamente la ley electoral, incluso a finales de este año y a principios de este año se crea una nueva reforma para ampliar estos conceptos de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque pues cada vez las mujeres en razón de género, porque cada vez las mujeres en razón de género, porque cada vez las prácticas son como más especializadas para violentarnos y para no permitirnos ejercer nuestros cargos o los cargos de elección popular. En ese sentido pues se agregó la última modificación que se hizo pues fue la de agregar la violencia digital en los medios de comunicación sobre todo. Bueno, les decía, estas reformas pues tienen la finalidad de garantizar que la participación de las oaxaqueñas en la política y en el ejercicio de sus derechos electorales sea paritaria y libre de violencia basada en el género, ¿no? O sea que no se les violente por ser mujeres y por su participación. Esto es perfectamente explicable y no es privativo de Oaxaca, no es privativo de partidos políticos o de los sistemas normativos o de México. Este es un fenómeno a nivel mundial. Es la respuesta al incremento de la participación política de las mujeres, la violencia. Es la consecuencia no deseada, ¿no? De nuestra participación. Y esto es perfectamente explicable. A los hombres les cuesta mucho trabajo renunciar a los cargos que no les corresponden. Siendo nosotras más del 50% de la población, nuestros espacios, el 50% de los espacios políticos también nos corresponden. Sin embargo, pues se presenta esta resistencia, ¿no? El fenómeno de la violencia es bien complejo, pero también es muy explicable. En primer lugar, tiene la finalidad de afectar a la mujer que está siendo violentada, ¿no? Y además tiene la finalidad de dar un mensaje para todas las demás, para todas las que vienen detrás, para todas las demás que tienen aspiraciones. Es dar el mensaje de que nuestro lugar no es aquí. Pero sí, nuestro lugar sí es aquí. Ya llegamos y no nos vamos. Ahora, ¿en qué consiste esta reforma específicamente en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género? Esta reforma define qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Especifica cuáles son las acciones y omisiones que constituyen esta violencia. Es decir, crea un catálogo de conductas. Además, determina el procedimiento especial sancionador como un mecanismo para proteger los derechos políticos y electorales de las mujeres dentro y fuera del proceso electoral. Esto es bien importante porque ya veíamos que se crean competencias para diferentes autoridades administrativas, electorales, bueno, las administrativas judiciales y penales, ¿no? En ese sentido, se puede atender la violencia política contra las mujeres en razón de género por diferentes vías. Y esto es bastante importante porque el principal incentivo de la violencia es que no había sanciones, ¿no? Los esfuerzos habían sido interinstitucionales, coordinándose para crear formas y mecanismos de proteger a las mujeres. En ese sentido, pues, era ahí que importante que esto no quedara al arbitrio o a la determinación o a la buena fe de las personas que integramos las instituciones, sino que fuese algo que ya estuviera en la ley, ¿no? Y eso es algo de celebrarse en esta reforma. Ahora, también otra de las cuestiones que tiene esta ley, pues, es que se delimitan los cargos y las personas que pueden cometer, pueden no por el hecho de que lo tengan permitido, sino porque son las personas que pueden ser sujetas activas o que pueden ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, se introducen medidas cautelares para protección de las víctimas durante la investigación, se establecen medidas de reparación a forma de reparar a la víctima en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Por ejemplo, y se especifican sanciones para quien resulte responsable de ejercer esta violencia. Pero primero tenemos que ver, bueno, ¿qué es la violencia, no? La violencia política contra las mujeres en razón de género, si bien es cierto, en toda la sociedad, todas las personas estamos atravesadas por el fenómeno de la violencia, las mujeres tenemos todavía otra matriz de presión, que es por el hecho de ser mujeres, y cuando nuestra participación es en la política, pues, todavía más, ¿no? En ese sentido, pues, la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, es decir, lo que se permite, basada en elementos de género que se dirigen a una mujer por ser mujer, que le afectan desproporcionadamente, y que tienen un impacto diferenciado en ella, y esto, pues, que se ejerce tanto en la esfera pública como en la esfera privada. En este sentido, pues, el objetivo específico de cometer esta violencia política contra las mujeres, pues, es que se limite, se menoscabe, se anule el reconocimiento o el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres, que se limite, nuevamente, se menoscabe, o de plano se anule el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización, ¿no? El acceso y ejercicio a las prerrogativas, por ejemplo, por parte de los partidos políticos, cuando son precandidatas, candidatas, o incluso cuando ya están en el ejercicio de un cargo público. La violencia política contra las mujeres puede ser manifestarse por violencia psicológica, violencia física, patrimonial, económica, perdón, violencia sexual, llegar hasta la violencia feminicida, ¿no? Y también violencia simbólica y violencia cibernética. Ahora, en esta reforma, como les decía, pues, a los procedimientos electorales, pues, se especifica quiénes son las personas que pueden cometer o que cometen violencia política, ¿no? Y para cada una de ellas se especifican diferentes tipos de sanciones. Por ejemplo, agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, servidoras, servidores públicos, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas o precandidatos, medios de comunicación y sus integrantes. En una sesión pasada, la consejera Enríquez Estrada ya les hablaba de la violencia política en los medios de comunicación, ¿no? Hacer este tipo de notas. Incluso ahorita la maestra Alabastida también hacía referencia a algunas de ellas. Incluso las asambleas comunitarias y las autoridades municipales y autoridades comunitarias. Esto es bien importante porque, pues, así como hay resistencia en partidos políticos, así como hay simulación, así como hay violencia, así como hay la no permisión de la participación política de las mujeres en partidos políticos, también la hay en sistemas normativos, ¿no? Y en ese sentido, pues, en el Instituto tenemos una gran, gran tarea de incentivar la participación política de las mujeres, tanto en el ámbito de partidos políticos como en el de sistemas normativos internos indígenas, pero que esta participación se dé en contextos libres de violencia. Para ello, pues, hay que trabajar mucho al interior de las comunidades, con los respectivos partidos políticos, con la ciudadanía en general, para efecto de que ellas sepan que tienen estos derechos, ¿no? Y que tienen la posibilidad de participar y que ellos sepan que ellas tienen estos derechos y que no las deben violentar por su participación. Les decía, con esta reforma, pues, se planteó un catálogo también de conductas que constituyen, acciones o omisiones, hacer o no hacer, que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, vienen especificadas incluso en la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Ahora, ¿cuál es la función del Instituto ante estos casos de violencia política contra las mujeres en razón de género? Como les decía, pues, es de celebrarse que se aprobó esta reforma y que dotó de facultades a diferentes autoridades para atender este fenómeno tan complejo y cada vez más marcado, es más marcado por el hecho de que cada vez estamos participando más las mujeres. La función del Instituto ante estos casos de violencia política contra las mujeres en razón de género se da a través de la Comisión de Quejas y Denuncias. Esta comisión, al interior del Instituto, es la encargada de recibir las quejas o las denuncias por posibles actos o omisiones que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos casos se atienden actualmente a través del procedimiento especial sancionador. Les decía yo que se crearon nuevas figuras con motivo de esta reforma. Anteriormente teníamos un procedimiento especial sancionador que cuida el modelo de comunicación política, es decir, promoción personalizada, actos anticipados de campaña o de precampaña, propaganda política propiamente, la de los partidos políticos que estamos viviendo ahorita que ya estamos por iniciar las campañas. Por ejemplo, en ese sentido, tenemos el procedimiento ordinario sancionador que tiene que ver con las infracciones a la normativa electoral. Son procedimientos sancionadores, pero con la reforma se crea un tercer mecanismo que es el procedimiento especial sancionador para atender los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Quiero aclarar aquí que el instituto, a manera como se hacían en los ministerios públicos, en las fiscalías, pues se... Ay, ya tienen mi presentación. Muchísimas gracias. Vamos a la diapositiva 10, justo antes de... No, en la 11, justo antes de llegar a este... No, sí, en la 10, por favor. Una disculpa. Antes de llegar a donde están los QRs, que era lo que me interesaba. Muchísimas gracias al equipo del instituto que se coordinó adecuadamente con la Defensoría para que pudiera yo presentar estos materiales tan bellos que han sido preparados por el área de comunicación social, porque sí es bien importante que puedan ver en las diapositivas que están más adelante los códigos QRs en los cuales ustedes con su celular abren cámara y de inmediato les enlaza a la página en la que se encuentran alojados estos materiales para que los puedan descargar, los puedan difundir, pesan suficiente como para que puedan ser compartidos a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y pues con esta finalidad se crearon. Muchas gracias a quien nos está apoyando a compartir y gracias a Nancy. Bueno, les decía, este procedimiento especial sancionador que se instruye en el instituto es de forma similar a cómo se hace en los ministerios públicos, en donde se instruye específicamente el procedimiento. Se crea el expediente, se recaban pruebas que tengan que ver con circunstancias de tiempo, modo, lugar, para efecto de que una vez que esté completo el expediente, sea remitido al tribunal electoral, quien conforme a la ley, pues tiene 72 horas para resolver respecto de estos procedimientos. La ventaja de este procedimiento, así como es en la materia electoral, digamos de manera general, es que los plazos son muy cortos, ¿no? Y esto pues porque tiene la finalidad de, por los mismos plazos que van marcando en la propia normativa electoral, por ejemplo, en el caso de que se impugna una elección, pues esto tiene que ser muy rápido, porque pues si nos vamos a cómo se trabaja en algunas otras materias, y no quiero criticar o poner algunos puntos ahí, sino que en algunas otras materias, por la misma naturaleza de los procedimientos, pues estos son un poco más alargados. Y pues si nos fuéramos bajo esos mismos plazos en materia electoral, pues ya está, terminó el candidato, el ejercicio de sus funciones, y el procedimiento nunca se resolvió, ¿no? En ese sentido, en materia electoral, pues todos los plazos son muy, muy, muy rápidos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y bueno, este procedimiento, quiero referirles que este procedimiento permite emitir, cuando está en trámite en el Instituto Electoral, permite emitir o solicitar medidas cautelares y órdenes de protección para las mujeres víctimas. Para ello, en coordinación con otras autoridades, se hacen análisis de riesgo y planes de seguridad para efecto de que las víctimas puedan continuar en el ejercicio de sus cargos o no se vean afectadas físicamente, ¿no? O sea, que esta violencia no escale. Podemos solicitar, por ejemplo, el retiro de la campaña violenta contra la víctima cuando se dé en el caso de las campañas. Recordarán algunos casos ahí donde se hace referencia sobre todas las mujeres que van por reelección, donde en vez de hacer un análisis crítico de su desempeño, las critican a ellas, ¿no? O sea, se la pasó en el gimnasio y nunca fue a las sesiones. A ver, no, esto es violencia. Te estás dirigiendo a ella con elementos de género. No por su trabajo, no por su desempeño como funcionaria pública, ¿no? Por ejemplo, la suspensión del uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora también, la suspensión del cargo partidista de la persona agresora y cualquier otra que se requiera para la protección de la mujer víctima o que ella misma solicite. Aquí quiero hacer referencia que nos coordinamos con diferentes autoridades y al momento de iniciar estos procedimientos sancionadores, pues se emiten, se libran oficios a diferentes autoridades como seguridad pública, por ejemplo, cuando ellas se encuentren en riesgo o sus familiares. Y con esto, pues se trata de que al momento de estar llevando a cabo esta investigación, pues al menos ellas ya están seguras, ellas y sus queridas personas, personas queridas cercanas, ¿no? O sea, porque la violencia, pues no es únicamente en contra de ellas, ¿no? Sino en contra de sus hijos, hijas, esposos, familiares, parejas, sentimentales, ¿sale? En ese sentido, pues vamos, avanzamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí en la siguiente les vamos a hablar de el, no, la siguiente, por favor. No, me parece que es otra. Bueno, regresamos entonces. Ahí. Bueno, ok. El acuerdo del Instituto Electoral de Oaxaca en Consejo General aprobamos el acuerdo número 14 de 2020, en el cual el Consejo General aprueba los lineamientos para la sustanciación del procedimiento especial sancionador, que es lo que les decía, el PES, por violencia política contra las mujeres en razón de género. Y este procedimiento, pues tiene estos lineamientos que se aprobaron para esta sustanciación de los procedimientos, son el marco normativo interno en el Instituto para la sustanciación de estos mecanismos de defensa de las mujeres. son bien importantes y de mucha trascendencia porque en ellos se recogieron diferentes disposiciones internacionales y que tienen que ver con el acceso a las mujeres a una justicia plena y efectiva. En este sentido, por ejemplo, una de las cosas que se resalta es que se revierte la carga de la prueba. Ajá, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué quiere decir que se revierte la carga de la prueba? Así como es, por ejemplo, en materia laboral, esto ya tiene algunos años en esta materia, pero en materia electoral es la primera vez que se implementa. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, cuando se está violentando a una mujer por estar, por ejemplo, en el ejercicio de un cargo o por aspirar a una candidatura, muy difícilmente quien la está violentando la va a amenazar de muerte si no renuncia a la candidatura a las 12 del día en el Zócalo, ¿no? O en plena sesión de cabildo se le va a decir a una mujer que si no firma la cuenta pública o los acuerdos o no vota a favor de tal acuerdo, pues le van a quitar las dietas, por ejemplo, ¿no? Muy difícilmente esto se hace de manera pública. La intimidación, la violencia tiene como característica pues que se hace en los ámbitos privados. En estos procedimientos se hacen audiencias de pruebas y alegatos y otra de las cuestiones bonitas de avanzada que tienen estos lineamientos es que cuando se hacen estas audiencias de pruebas y alegatos estas pueden desarrollarse incluso en horarios diferidos, ¿no? En ese sentido. Entonces también se protege ahí a las mujeres. ¿Podemos pasar por favor a la siguiente? Bueno, ahí está el enlace en donde pueden ustedes encontrar la guía rápida de este procedimiento con copiar y pegar el enlace pues les va a aparecer esta guía rápida que además viene acompañada de un formato para presentar estas quejas y denuncias, ¿no? En el entendido que al haber esta reversión de la carga de la prueba lo ideal es que si se cuenta con estos medios de probatorios pues se hagan saber, ¿no? o se acompañen a su escrito pero pues si no hay pruebas de todas formas en el instituto tenemos la obligación de recabarlas. Les digo, hay un formato que se puede descargar en la página del instituto para efecto de ir poniendo los datos de que se sepan de los que tengan y ya va estructurada la queja para efecto de que pueda ser presentada y en esta guía se especifica paso a paso cuáles son los procesos todo este procedimiento todo lo que se sigue para llegar a la instrucción de todo este procedimiento y que pueda ser remitido al tribunal electoral quien con todo lo que tiene en el expediente resuelve y determina si es que hay violencia si no la hay y en su caso pues las posibles sanciones ¿avanzamos por favor? ok bueno igualmente esto es relevante porque con motivo de la reforma en materia electoral en el estado pues se crearon como requisitos de elegibilidad es decir los requisitos que deben cumplir las personas que pretenden o que quieren participar en la elección para un cargo público se especifican dos nuevos requisitos el no estar sancionado o sancionada por violencia política contra las mujeres en razón de género y el no estar sentenciado o sentenciada por delitos de violencia de género o familiar o que atenten con la obligación alimentaria en este sentido pues sabrán habrán escuchado ya del 3 de 3 a que hace referencia el INE bueno el INE tuvo que crearlo a través de lineamientos porque su legislación o la legislación a nivel federal quedó un poco corta en nuestra legislación en el estado de Oaxaca dos de estas tres ya se encuentran establecidas en la ley en el instituto pues nos acogimos a ellas y además implementamos la tercera como un requisito de elegibilidad en los lineamientos que rigen los requisitos que deben presentar las candidatas y candidatos para poder ser registrados en una candidatura que tiene que ver precisamente con el no estar sentenciado o sancionado por haber cometido delitos de carácter sexual en contra de las mujeres pasamos a la siguiente por favor para irnos ya más rápido a esa esa está perfecta por favor muchas gracias bueno ahora a nivel nacional también se creó un registro de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género en el estado de Oaxaca también tenemos nuestro registro de hecho el registro nacional se crea por una sentencia de Oaxaca ¿por qué? porque como les decía este ya es un requisito de elegibilidad entonces las personas que aparezcan en esta lista pues en automático se entiende que han perdido esta calidad de cumplir con estos requisitos y contender a un cargo de elección popular esta lista se va actualizando esta es una captura de pantalla lo único que cupo pues en mi captura de pantalla pero se encuentra debidamente actualizada es pública y esta lista pues de violentadores generó mucho escojor en su momento cuando surgió porque pues no quieren estar en esta lista pero el estar o no estar en esta lista es tan fácil como no violentar a las mujeres si no violentas a las mujeres no hay forma de que caigas en ella vaya ¿no? esta lista se actualiza al momento que las autoridades que las sentencias por las que se determina que una persona ha cometido violencia política contra las mujeres en razón de género llega a la última instancia es decir a la sala superior o si este la sentencia por la que se determinó fuera en el tribunal local o en la sala regional Jalapa que son las instancias previas no se impugnó esto para que quede claridad de que si el tribunal local dicta por ejemplo una sentencia en este sentido no en automático los vamos a subir o se va a hacer este registro a este registro llegan una vez que se han agotado todas las instancias ya no hay forma de que esta sentencia sea modificada vaya ¿no? en ese sentido pues tenemos diferentes autoridades por ejemplo el tribunal que se han agotado es que no hay un que nos han agotado